César, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, empezamos por el enigma que nos anunciabas casi en la semana pasada, el testamento de Alfonso el Batallador. Sí, sí, además es que es obligado ya empezar con el enigma antes de seguir con la historia de España. ¿Por qué? Pues porque la semana pasada ya dejábamos servido casi el tremendo lío que se organizó en la corona de Aragón en el momento en el que Alfonso el Batallador fracasa en su matrimonio con la castellana Urraca. En un momento determinado, doña Urraca se marcha absolutamente harta, la sucesión castellana va por otro camino, que es por un hijo de un anterior matrimonio, que es Alfonso VII, y Alfonso el Batallador se queda solo en Aragón. Como el problema de Alfonso parece ser que era la homosexualidad y no tenía la menor intención de reincidir en el matrimonio, empezó a pensar en alternativas sucesorias. Posiblemente lo más lógico hubiera sido cooptar a algún príncipe cercano a la sucesión. La adopción romana. La adopción romana que funcionó magníficamente. Pero no fue por ahí. Y en octubre de 1130, cuando él estaba asediando Bayona antes de levantar el asedio, que duró un año, extendió un testamento verdaderamente singular, porque dejaba el reino de Aragón a las órdenes militares de los templarios, los hospitalarios y los caballeros del santo sepulcro. Lo cual, dicho sea de paso, era un verdadero disparate. En el 7 de septiembre de 1134, es decir, cuatro años después, volvió a ratificar el testamento y muere en Poleniño, que es una aldea situada entre Grañén y Sariñena. Y deja realmente organizado un lío tremendo. ¿Por qué hizo esto Alfonso el Batallador? Yo creo que fundamentalmente lo hizo porque Alfonso el Batallador era un militar, sabía lo magníficamente que actuaban en el campo de batalla las órdenes militares. Fundamentalmente su proyecto político siempre fue el ir arrebatando tierras a los musulmanes y pensó que las órdenes militares lo iban a hacer de maravilla. César, pero eso es como si a la muerte de Franco, en lugar de nombrar a un sucesor suyo, al Borbón, nombra a la Legión. Sí, sí. Y dice, y le dejo España a la Legión. Sí, sí. Bueno, pues sí, está muy bien, pues sí, pero la Bripac no puede dirigir la economía. Efectivamente, es decir, esto era absolutamente imposible, fundamentalmente por las órdenes militares eran tropas de élite, pero tropas con reductos muy pequeños, es decir, no hubieran podido jamás seguir adelante por sí solas ni la reconquista y mucho menos gobernar Aragón. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente eso produce en ese momento una fractura entre Aragón y Navarra. Los aragoneses van a buscar al hermano de Alfonso, que Ramiro y Alasazón era obispo de Roda Barbastro, le sacan poco menos que por las barbas de su diócesis y le dicen que tiene que ser rey. Y en Navarra los nobles eligen a García Ramírez, que se le llama el restaurador, con lo cual, lamentablemente, Navarra y Aragón, que estaban unidos en ese momento, vuelven a separarse y tardarán siglos en volver a unirse. Efectivamente. El restaurador básico de Aragón siempre es Navarra, ¿no? Efectivamente. Y este Ramiro es el monje. Este Ramiro es el monje, que es del que vamos a hablar ahora a continuación, siguiendo con la historia. ¿Qué sucede con el monje? Bueno, pues el monje, fundamentalmente, lo que intenta es seguir con un proceso de reunificación que ha fracasado en el caso de su hermano. El proceso de reunificación natural posiblemente era Aragón-Castilla. Ese proceso había fracasado. Y el monje, primero, lo que tiene que hacer es, durante cuatro años, frente a una serie de revueltas nobiliarias terribles, que son el origen de esa historia de la campana de Huesca, en la cual, harto de los nobles, decide degollarlos, coloca las cabezas en círculo, una cabeza del más significado en medio, como si fuera el badajo de una campana, y evidentemente, visto que tomaba medidas extremas, los nobles se apaginaban. César, ¿y eso qué tiene de leyenda y qué tiene de historia? Yo creo que es bastante real. Yo creo que sí se corresponde con la realidad. Es decir, sobre esto hay discusiones... Hay una, hasta una novela histórica de Cánovas del Castillo. De Cánovas, que está bastante bien, dicho sea de paso. La campana de Huesca. La campana de Huesca. Yo, personalmente, creo que se corresponde con la realidad, pero como hay todo un proceso de mal llamada desmitificación, que lo mismo dice que no hubo batalla de Covadonga, y dentro de nada dirá que tampoco las navas de Tolosa... Bueno, pues, si dicen que no hubo conquista musulmana, a partir de ahí... No hubo tampoco reconquista, pues efectivamente es así. No, yo creo que eso es real. Ahora, acabado el problema nobiliario de la forma más práctica, rápida y expeditiva, Ramiro vuelve a pensar en la reunificación. Inicialmente, su proyecto reunificador va hacia Navarra. Es decir, él lo que quiere es prohijar a García Ramírez, que era rey de Navarra, y volver a unir Navarra con Aragón. Y querer de Aragón. Eso fracasa, con lo cual, esa vía, no hay manera de seguirla. La segunda vía, que era volver a intentar con Castilla, de alguna manera, la unión, en ese momento, pues era implanteable, porque no había princesa castellana que se pudiera casar con Ramiro. Y a la desesperada, en tercer lugar... ¿Pero por qué? ¿Porque pecaba de lo mismo que el hermano? No, no, en absoluto, en absoluto, porque realmente no había en ese momento princesas casaderas, y además estaba muy claro que ya la línea sucesoria iba por Alfonso VII. Y en ese sentido, en ese momento, no había manera. Es que, además, no había, como en tiempos de la reina toda, un almacén de princesas. La reina toda siempre tenía un surtido de princesas estupendo. Es el caso en este... La tercera opción por la que opta Ramiro es tener un hijo. Es decir, olvidar el proceso reunificatorio y tener un hijo. Y entonces él decide, de manera muy interesante, buscar alguna princesa que sea especialmente fértil. Y se fija en Inés de Poitou, que era viuda, pero que, vamos, tenía una fertilidad realmente extraordinaria, y se casa con ella en 1135 en la Catedral de Jaca. El matrimonio tiene un hijo que, para colmo, es niña, y el matrimonio dura hasta 1136. Es decir, duró para ver quién es de Poitou, daba niñas, no había más, y se ve que el antiguo obispo de Roda Barbastro pensó que ya era demasiado sacrificio, y efectivamente hasta ahí llegó el matrimonio. Y entonces, en ese momento, es cuando ya, a la desesperada y como cuarta opción, piensa en la posibilidad del conde de Barcelona. Es decir, tengo una hija, que se llama Petronila, que tiene un año, y entonces decide firmar unos esponsales con Ramón Berenguer IV, que es conde de Barcelona. Yo creo que, fundamentalmente, por una razón, y es porque, al ser en Barcelona un condado menor, es decir, que no tenía la misma entidad del Reino de Aragón, era bastante fácil, de alguna forma, acabar integrando esos condados, Barcelona y otros condados de lo que luego sería Cataluña, dentro de Aragón, y al mismo tiempo avanzar en esa tarea de reunificación. Por supuesto... ¿Era también una forma de proteger la vida de su hija? Yo creo que también. Yo creo que también. Sí, porque estamos hablando de una niña que en esos momentos tenía un año, y efectivamente, Ramiro ya era un hombre de cierta edad. Es decir, el conflicto sucesorio que se hubiera organizado a la muerte de Ramiro hubiera sido tremendo. ¿Qué es lo que sucede en última instancia? Pues que son dos entidades muy dispares. Es decir, el Condado de Barcelona no deja de ser un condado. El Reino de Aragón era un reino. Y en ese sentido, no es extraño que las condiciones para el matrimonio, quien las establece, y por supuesto Ramón Berenguer IV, las firma sin rechistar, pues quien las establece es el rey Ramiro. Es decir, eso tiene una enorme lógica. En un momento determinado, el documento se redacta en el castillo de Ayerbe, y finalmente Ramiro abdica el reino en su yerno, pero curiosamente no la dignidad real. Es decir, que don Ramón se convierte en príncipe de Aragón y en conde de Barcelona, pero nunca fue rey de Aragón. Eso es algo, pero es muy importante, porque para él la idea era que la realeza pasaba a través de su hija, que era doña Petronila. No que en absoluto el conde de Barcelona se convirtiera en rey de Aragón. Que sutileza, ¿no? Es una sutileza yo creo que muy inteligente. Seguramente Ramiro el monje debe estar retorciéndose en su tumba cada vez que le hablen de la confederación catalano-aragonesa, porque nunca existió tal cosa, cosa parecida, ni en el inicio ni en el desarrollo ulterior. Y lo cierto es que sí se produce un elemento de reunificación que a mí me parece enormemente importante, y es que Aragón, de alguna forma, que ya se ha extendido por el Valle del Ebro, también en ese momento se extiende hacia los Pirineos, y en un momento determinado, como llegaremos a ver, acaricia la idea de un imperio transpirenaico, que no será, pero que por el contrario le proyecta hacia el Mediterráneo. Bueno, pues, en fin, Doña Petronil, la tenemos que hacer, las mujeres, las grandes mujeres de la historia de España, porque lo fue, además, una mujer con un carácter singular. ¿Qué mujer no lo tiene? Bueno, he intentado acordarme, pero ahora no me acuerdo, pero estoy seguro de que... A mí ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Bueno, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Conozco dos o tres presentadoras de televisión. Está bien. Lo que no estoy seguro es de que sean mujeres y no dibujos, solo gramas, porque las ves ahí mirando y leyendo y dices, qué poco carácter. Bueno, César, pues muchas gracias y... Ha sido un placer y seguiremos. Y seguiremos.